¡Hola! Yo soy Mayrici y soy parte de Léndulus en Movimiento de Unidad, y como parte de mis tareas de vida, realizo estas canalizaciones de manera semanal, para hacerles llegar los mensajes de los Ángeles o de los Maestros Ascendidos, según corresponda. Y también quiero agradecerles a todos los que nos acompañaron el domingo a la conferencia con el tema de la abundancia y la espiritualidad. Cayeron muchos veintes, ¿verdad? Esperamos que lo pongan en práctica y que nos sigan acompañando en futuros eventos, que se pone muy lindo. Y muchas gracias a todos por acompañarme también en el día de mi cumpleaños. Y ahora también les recuerdo que tenemos la página de lemdu.info en donde encuentran el compendio de estas canalizaciones y los videos escritos de otros compañeros de Lemdu también. También tenemos las transmisiones de los sábados en punto de las 7 de la noche hora Ciudad de México, en donde atendemos de manera abierta y gratuita. Solamente recuerden escribirnos antes sus preguntas a través de la bandeja de entrada de Mensajes del Corazón, o si quieren la opción escrita también está el grupo de Mensajes del Corazón, o el de Oráculo de Ángeles con Roxangel, en ambos atendemos de manera abierta y gratuita, por medio del grupo que es cerrado y solamente los integrantes lo pueden leer. Y también les comento que habría un nuevo grupo que está dedicado a las canalizaciones para las mascotas, ya que también se indicó que debería de abrir un servicio para ellos para darles Reiki para las mascotas o darles mensajes a ustedes acerca de su camino que llevan y la relación que tiene su mascota con ustedes, que siempre sus mensajes son muy bonitos, muy acertados, y además nos ayuda a ver las cosas desde otra perspectiva. Muchas personas dicen, yo que le voy a preguntar a mi perrito qué es lo que me puede decir, pues se sorprenderían de la conciencia que tienen, porque realmente tienen alma y nos acompañan, y siempre nos entregan lo mejor de ellos, así que qué mejor que darles un poquito a cambio de lo que ellos nos entregan. Como dicen hasta las canciones, la persona se puede ir, pero un perrito siempre va a estar ahí para nosotros y lo entrega todo sin esperar nada a cambio. Hay que hacer también para que ellos estén bien en este mundo. Y ahora sí vamos con la canalización de la semana, que será de Arcángel Rafael. Dice, ya se han dado cuenta de que las señales llegan a través de... el cuerpo. Dice, no solamente llegan a través del corazón, muchos ya se han dado cuenta de que las cosas aparentemente van bien y de repente se detienen. Dice, no es más que la inercia, porque si ya van con una idea de las cosas y comienzan a cambiar, las señales comienzan a llegar, tanto si van en buen camino, como si se han desviado. Simplemente, como nosotros decimos, es darle más vueltas al asunto. ¿No creen que sería más fácil comenzar a darse cuenta qué es lo que muestra el cuerpo, qué señales les está dando y por qué? Quizá no sea porque todas las cosas estén bien, ¿verdad? Casi siempre las personas esperan hasta que el cuerpo comience a mostrar estas señales, porque no lo atienden de manera adecuada. No se dan cuenta de que necesita de un cuidado o necesita de una atención. Cada uno tiene ciertos esquemas que se van indicando en el cuerpo, como si fuera un mapa. Véanlo de la manera más objetiva. ¿Para qué sirve cada parte de su cuerpo? ¿Qué función es la que le han dado? Desde la anatomía pura hasta lo que ya se dice de cada parte energéticamente. Muchos le ponen códigos. Y funciona cuando le ponen la verdadera intención para sanar y para lograr que las cosas evolucionen, porque de otra manera se quedan estancados. Toda esta energía se queda en el cuerpo y no logra fluir. Ustedes, su cuerpo es una gama de energía, es una malla de energía que debe de transitar a través de cada canal. Y si hay algo que lo detiene, ahí se condensa la energía dando lugar a los síntomas. Y se dense cuenta de que las cosas se van manifestando en donde ustedes más se van atorando. Vean que son capaces de manifestar lo mejor o hasta una enfermedad. Sean impecables con sus palabras, con sus pensamientos. Enfóquenlo siempre hacia lo mejor y dejen de dudar de que ustedes mismos manifiestan en el mundo. Desde las evidencias, las muestras ya han llegado, comiencen a creerlas y comiencen a ser a partir de ahí, a partir de esta certeza que llega para mostrar de qué están hechos y por qué están aquí. Y poco a poco se irán dando cuenta, pero es mejor que se den cuenta ya para que no entorpezcan este camino. Ese es el mensaje de Arcángel Rafael. Así que buen jalón de orejas nos dio. Hay que ponerlo en práctica y comenzar a ver qué pensamientos estamos teniendo acerca de nosotros mismos, acerca de nuestro cuerpo. Y por qué llegan ciertas dolencias en un tiempo específico. No están haciendo lo que ya se les ha indicado o siguen en la idea de que aún hay algo que perder y que hacer para lograr. Y muchas veces nos olvidamos de que ya todo está en nosotros mismos. Y ahora vamos a continuar con la meditación que también la va a guiar Arcángel Rafael para ayudarnos a darnos cuenta de estos patrones. Así que este es su espacio, relájense, recuerden no cruzar manos ni pies ni piernas. Busquen un lugar en donde puedan estar en paz. Y poco a poco vayan soltando el cuerpo. Dense cuenta de que nada los puede tocar. Están rodeados de esta esfera de Arcángel Miguel y rodeados de los ángeles. Concéntrense en su respiración y dejen salir toda preocupación, todo juicio hacia ustedes mismos o hacia los demás. Ahora, enfóquense en el aquí y en el ahora. Pongan su atención en el corazón. Y vayan soltando cada parte de su cuerpo. Sientan como los hombros descansan. La espalda, los pies, las piernas. Poco a poco vayan soltando el cuerpo. Siéntanse seguros. Siéntanse acompañados de los ángeles y sobre todo de Arcángel Rafael. Quien viene a ayudarnos con la salud, con los síntomas. Visualicen su cuerpo lleno de esta luz verde, color esmeralda. Que ayuda a fortificar el cuerpo, a rejuvenecer, a expandir el cuerpo. Siéntanse en paz. Visualicen cómo están en medio del agua. Como si estuvieran en una cascada. Y esta agua los ayuda a revitalizar, a purificarse, a desintoxicar. Sientan cómo están debajo de este chorro de agua. Y se van purificando. Todo lo que ya no requiere, se va. Déjenlo ir con toda intención. Visualicen cómo desde su coronilla, entra esta luz. Está en todo su cuerpo. Siéntanse con más fuerza. Siéntanse en paz. Alegres. Dejen que esta agua corra por todo su cuerpo. Y que ayude a activar esta luz. La luz que vive en su corazón. Lleven la atención otra vez hacia su corazón. Y vean cómo irradia luz. Y llévenla hacia todo su cuerpo. Expandense. Expandense. Y se vean cómo está. frescura, se van irradiando y se van fortificando, dejen ir cualquier dolencia, permanezcan en paz y sientan cómo se va revitalizando el cuerpo, cada órgano, cada célula, aquel lugar donde creen que lo requieren, pueden llevar sus manos hacia allá o simplemente lleven esta luz verde intensa con la intención, visualicen la parte del cuerpo a la que quieren llevar esta luz y la luz se va a ir moviendo, siéntanse felices, expandan esta luz siéntanse rodeados de los ángeles, del arcángel Rafael quien los ayuda con estas dolencias o simplemente a fortificar el cuerpo siéntanse felices, acompañados, seguros, este es tu espacio y recuerden que pueden regresar a este estado siempre ya que es el estado natural del ser decretense desde esta sensación de certeza, desde el yo soy, yo soy salud, yo soy amor, yo soy abundancia, yo soy paz, yo soy entereza, yo soy vitalidad y recuerden siempre sonreír y con una sonrisa vayan regresando contra respiraciones profundas a la aquí y a la ahora con la intención de regresar en mejores condiciones de salud, fortificados, revitalizados y listos para las actividades y los proyectos que vienen adelante cuando estén listos pueden abrir los ojos y esta fue la meditación y la canalización de parte de arcángel Rafael espero que les haya gustado, que lo pongan en práctica recuerden que estas canalizaciones y meditaciones las pueden escuchar cuantas veces quieran ya sea por medio de YouTube o también está la versión podcast por medio de iTunes, búsquenme como Mayuritsin o también están los de Lemdu en vivo que son las transmisiones de los sábados o las transmisiones de cada fin de mes en donde tratamos un tema específico o también lo encuentran en iBook lo pueden encontrar en mi página de mayuritsin.com o en la página de lemdu.info en ambas páginas tenemos bastante información que esperemos que les sirva así que también si están interesadas en una consulta personalizada privada y con costo también me pueden pedir informes las doy vía online y les doy informes vía la página de Facebook Mayuritsin Sanación Unificación o por medio de mi página de internet www.mayuritsin.com y ahora sí me despido con las lucecitas que andan por aquí rondando espero que también las perciban y que los acompañen siempre para que los hagan sonreír recuerden ir felices sonreír a cada paso y manifestar la versión la mejor versión de cada uno yo soy Mayuritsin y nos estamos viendo en la próxima transmisión sorpresa por medio de la página de mensajes del corazón en Facebook la dirección es canalizaciones lemdu así que nos estamos viendo adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!